Nosotros tenemos todos los reclamos que nos fueron haciendo los vecinos, los datos que nos va dando el sistema, el del monitoreo y demás, y estamos trabajando con la empresa, con todas las herramientas que tenemos para solucionar esto. ¿Dá la impresión que la empresa hace lo que quiere? Bueno, nosotros tenemos la función de controlar a la empresa, lo venimos haciendo con distintos medios. Bueno, en esta oportunidad la empresa tuvo la posibilidad de escuchar a los vecinos, que son los mismos vecinos los que pudieran transmitirle estas cuestiones. ¿Es la municipalidad la que tiene que ejercer el contralor de la empresa, no los vecinos? Por supuesto, eso no está en duda. Nosotros tenemos el órgano de contralor sobre la empresa y lo estamos haciendo, y lo venimos haciendo desde hace tiempo. ¿Ustedes sabían que las niñas a veces quedan en Batle y Ordóñez directamente, que no siguen de largo, tenían información de eso, la municipalidad los deja a 10 cuadras del destino? A nosotros los vecinos constantemente nos pasan su reclamo. Nosotros con ellos tenemos diálogo constante. No solamente a través de los referentes, sino a través del 147 y distintos medios, los vecinos van haciendo sus reclamos y su sugerencia, diríamos. Hay algunas que se deben a cuestiones particulares y otras a fallas del sistema que vamos modificando con ellos. ¿Se le va a labrar algún acta de infracción a la empresa? Sí, en el caso de que se contacten infracciones, constantemente se labran actas de multas, de infracciones de distintos tipos. ¿Se han pagado alguna multa del cacique por tantos vecinos que han quedado desamparados? Yo entiendo que sí, eso corre por cuenta del tribunal de falta, pero en principio, cada vez que se detecta alguna infracción, automáticamente se labra el acta. Nosotros tenemos dos modos de controlar. Uno es en la calle, a través de inspectores que hacen el acta, diríamos, de forma manual, y la otra es a través de los incumplimientos que nosotros detectamos en el sistema. Gracias.